La Unión Europea ha dado un paso más en su presión sobre Rusia y ha activado la llamada fase 3 de las sanciones a causa del papel de Moscú en la crisis ucraniana. En esta ocasión, sanciones contra sectores clave de la economía rusa. Habrá restricciones financieras para los bancos rusos y se impondrá un embargo de armas a Moscú, aunque de momento no hay más detalles sobre otras áreas que podrían verse afectadas. Y a esta hora estamos muy pendientes de una comparecencia del presidente de Estados Unidos en la que también está previsto que anuncie nuevas sanciones a Rusia. Almudena Ariza, ¿se sabe en qué consisten esas medidas? Bueno, estamos a la espera de esa comparecencia desde la Casa Blanca del presidente Obama que se supone que va a anunciar esas nuevas sanciones contra Rusia. Sanciones que podrían ser contra tres bancos rusos y otras que afectarían a los sectores energético y de defensa. El motivo pues que Rusia sigue aumentando su presencia militar en Ucrania y sigue alentando también, según dice Washington, sigue alentando y apoyando a los rebeldes separatistas. Solo horas antes de esa comparecencia de Obama escuchábamos también al secretario del Departamento de Estado, a John Kerry, jefe de la diplomacia de Estados Unidos, quien ha sido también muy duro contra los rebeldes separatistas, diciendo que están actuando con una forma atroz, una falta de dignidad humana, porque no están permitiendo que pasen los investigadores de forma completa y que tengan acceso a la zona en la que fue derribado el avión mal. Se dice que esto es algo indignante, sobre todo para los familiares de las víctimas. Y por si fuera poco, hay más motivos de tensión entre las dos potencias. Recordemos que hoy mismo Washington ha denunciado, ya lo hizo ayer también, porque trascendió una información del New York Times, que Rusia ha violado ese importante tratado firmado en 1987, un tratado de desarme que firmaron en su momento los líderes Reagan y Gorbachev, y que contemplaba la eliminación total de misiles de corto y medio alcance. Dice Estados Unidos que ahora lo que va a hacer es informar a sus aliados de la OTAN y ver qué medidas tomar al respecto. Gracias por ver el video.